Noticia de última hora. ¿Qué es lo que está pasando en Barcelona? El día de hoy Barcelona ha vivido una masiva manifestación, en la que se calcula participaron medio millón de asistentes. Mientras eso ocurría, se produjeron disturbios en otra manifestación alternativa en la cual supuestamente había estudiantes y antisistema. Por el momento se sabe que hay decenas de detenidos y heridos. También durante el día se produjo una huelga conocida también como paro, en la cual participaron algunos funcionarios, pero fue masiva entre los estudiantes. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando en Barcelona? Bueno, hace unos días, el Tribunal Supremo de España condenó de entre 9 a 13 años de cárcel a 9 líderes independentistas catalanes. Esto por sus acciones en el 2017, cuando celebraron un referéndum e hicieron una declaración de independencia de Cataluña, intentándose así separarse de España. De esta manera, las fuertes protestas en Barcelona son el resultado del anuncio de las condenas. Detrás de las manifestaciones está Tsunami Democratic, el cual, aunque no tiene líderes visibles, es un movimiento que ha sido capaz de movilizar a miles de personas. Este apareció por primera vez en las redes sociales en septiembre, intentando hacer una campaña de movilización antes del veredicto, promoviendo la desobediencia civil y la lucha no violente. Al principio, parecía que la convocatoria de Tsunami Democratic no había dado resultado. Sin embargo, no fue hasta este lunes, el día en que se dio a conocer la sentencia, que empezó a causar un gran revuelo. Y cobró mucha importancia, ya que alrededor de 10.000 personas bloquearon los accesos al aeropuerto durante varias horas. El saldo fue de 110 vuelos cancelados. Y más de 100 personas resultaron heridas durante los enfrentamientos con la policía. Esa noche, el movimiento tuiteó lo siguiente. Esto es solo el comienzo. Tenemos que prepararnos para lo que viene y hacer que el Tsunami Democratic sea imparable. Ahora bien, en torno a Tsunami Democratic hay un gran misterio. Y es que no se sabe quién está detrás. El movimiento no tiene líderes identificados y promueve las protestas a través del internet. Sus miembros no dan entrevistas en vivo ni siquiera por teléfono, alegando motivos de seguridad. Pero sí responden por correo electrónico. Según el movimiento, el objetivo de las protestas no solo es mostrar el rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas, sino más bien buscar la independencia. Ahora bien, la organización Tsunami Democratic ha firmado que no tiene líderes visibles porque es un movimiento colectivo, de muchos y no de pocos. Hasta ahora, su único rostro público ha sido el entrenador catalán de fútbol Pep Guardiola, quien puso su voz un mensaje de video grabado en inglés, en el que dijo que España vive una deriva autoritaria y demandó a la comunidad internacional que intervenga en el conflicto y que ayude a encontrar soluciones políticas y democráticas. Obviamente, el gobierno español está investigando a fondo quién está detrás de este movimiento, pero todavía las investigaciones no han dado resultados públicos. El movimiento emite comunicados e instrucciones para todos sus seguidores a través de redes sociales. Generalmente utiliza el servicio de mensajería cifrada Telegram, donde tiene más de 280 mil seguidores y de esta manera hace convocatorias. Además, ya lanzó su propia aplicación móvil para distribuir mensajes. Para usarla, se necesita un código QR, sí, un código de respuesta rápida, que se pasan de unos seguidores a otros, y cada código puede usarse hasta 10 veces. Ahora bien, la movilización del lunes, la cual bloqueó los accesos del aeropuerto, solo fue el comienzo. Le siguieron fuertes protestas el martes y miércoles en Barcelona y otras ciudades catalanas, las cuales cada vez se han vuelto más violentas, hasta llegar al día de hoy, donde se dieron varias manifestaciones. La más grande, en Barcelona, que movió medio millón de asistentes. Sí, hasta hace unos meses, parecía que la situación entre Barcelona y España ya había logrado tranquilizarse. Esto después del intento de separación del 2017. Pero con esta condena, parece que todo ha salido otra vez a flote. Las protestas y la violencia han regresado a Barcelona. Y ahora otra vez queda la duda. ¿Cómo va a terminar todo? ¿España logrará tranquilizar las cosas o los que buscan la independencia? Por fin lo van a lograr. Sí, es muy difícil lo que hoy está viviendo España, Barcelona y todo Cataluña. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué la región de Cataluña está intentando separarse de España? Bueno, este problema lleva muchísimos años y es bastante complejo. Y es que mucha gente de Cataluña no se siente parte de España. Pero otros, en cambio, sí lo sienten. Y es que, en verdad, la región de Cataluña y España tienen muchas diferencias, incluyendo el idioma. Pero también tiene muchas similitudes. Además, la región de Cataluña dice que realmente ellos son los que le dan dinero a España. Y es que sí, es la región más rica de ese país. Pero los españoles se defienden diciendo que también España le ha dado mucho a Barcelona. Y eso también es verdad. Además, si el gobierno español permite que Cataluña se independice, a partir de ahí otras regiones que también buscan su independencia harán prisión. E intentarán salir de España, lo que pondría en grandes aprietos al país. La situación entre España y la región de Cataluña es muy complicada. Y mucho más de lo que parece simple viste. Ahora dime, ¿tú qué opinas? Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.